Ahora sí, quinto aniversario de Angie Bertapia y la fama aquí en la Peñita Big y le vamos a cantar el Happy Verde al estilo de la fama para bailar, díselo Felicidades ¡Cuidado que me quedo! Cinco años, quinto aniversario de la fama aquí en la Peñita Big Bendiciones Muchos años, quinto aniversario de la fama aquí en la Peñita Big Muchos años, quinto aniversario de la fama aquí en la Peñita Big ¿Cuáles han terminado que el cuerpo puede meterse a la vida en la formación se ha ocurrido en la Form Berde de la inず 오래 le sesenta